En el municipio hay una persona española que trabaja muy activamente, el señor López, Jorge López, que le pareció oportuno venir con un técnico de la cooperación española, el Pacheco, para visitar el municipio, conocer bien lo que hacen, y a lo de eso, quizás, en el futuro, diseñar alguna línea de cooperación, quizás, yo quizás creo que esto es un tema y estudiarlo detenidamente. Entonces, a eso responde esta visita, vamos a estar aquí toda la mañana, hasta las 3 de la tarde, estamos viendo muchas cosas y me estoy quedando muy contento de lo que estoy viendo. ¿Cómo ha visto el municipio? Bueno, me ha hecho una presentación inicial esta mañana, donde me han dado los rasgos principales del municipio, es un municipio grande, es la cuarta ciudad del departamento de Chimaltenango, yo creo que es un municipio, por lo que estoy viendo, bien gestionado por el alcalde y por sus colaboradores, pero que tiene grandes retos, por ejemplo, de nutrición crónica, he aprendido que este municipio está dentro de los 166 municipios del país, objeto de estos programas de hambre cero, y en ese sentido, bueno, pues hay una realidad que hay que intentar cambiar. Bueno, me han enseñado hasta ahora varias unidades de la municipalidad, la unidad de, digamos, de deforestación, la unidad también de control de los tributos, la unidad que se dedica a los temas de agua, también he pasado por el registro civil y he asistido incluso a un matrimonio, y bueno, yo creo que está bien organizado. Y creo que un tema que hay que destacar y hay que elogiar es el hecho de que esta municipalidad, poco a poco, dando pasos seguros, haya conseguido establecer un gobierno electrónico, que yo creo que es un modelo para el resto de, digamos, del departamento importante y para el resto de Guatemala, ¿no? Con pocos recursos, pero con mucha tenacidad y con mucha sabiduría, han conseguido tener un gobierno electrónico, que en definitiva lo que hace es revertir beneficios a la sociedad, ¿no? Acabo de visitar además una unidad, es un laboratorio informático donde se dan cursos gratis a los chicos de este municipio y donde incluso otras instituciones piden prestado ese laboratorio informático para dar cursos, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy importante porque el futuro pasa también, digamos, por modernizarse y por adquirir tecnologías digitales. ¿Esto podría haber acercamientos entre su país y su país? Bueno, de hecho, este es un primer acercamiento en cuanto a que uno traba un conocimiento directo y una amistad con los dirigentes de este municipio y estamos viendo, ¿no? Nosotros estamos ahora diseñando nuestra cooperación para los próximos 4 o 5 años en un contexto de un presupuesto reducido, hay que ser cada vez más eficaces, pero vamos a seguir cooperando. Quizás Pachum pueda beneficiarse de alguna de las líneas de nuestra cooperación que básicamente se van a centrar, según los técnicos están diseñando, en dos grandes ámbitos. Primero, el combate a la destrucción crónica en el país, en ese sentido, bueno, pues Pachum, en fin, tiene índices preocupantes, pero tenemos que concentrarnos en algunas municipalidades, en pocas, para tener impacto. No sé, no puedo decir para nada en este momento si esta zona estará dentro de ese núcleo de municipios. Y la segunda área importante es el área de empoderamiento de la mujer, seguridad y justicia, lucha contra el femicidio, lucha contra la violencia de género, y bueno, y es un tema también importante, ¿no? Y finalmente, yo creo que el futuro de la cooperación española en los próximos años pasa mucho por una cosa que se llama el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, donde España tiene ubicados una cantidad no menor de 100 millones de dólares para ser utilizados en los próximos dos o tres años, ¿no? Estoy algo preocupado porque veo que esos fondos no se utilizan con agilidad suficiente y tenemos que intentar hacerlo con mucha más agilidad. Por lo que veo, al parecer, este municipio en el tema de Agua y Saneamiento está bastante bien. Me dice el alcalde que un 80% de la cabecera tiene agua corriente en las casas, lo cual es un índice bastante por encima de la media guatemalteca. En fin, estamos viendo de cerca este municipio, conociendo a su gente, he pasado también por el mercado, estamos ya cerca a la feria, hoy es martes y es un día, digamos, también de mercado, y bueno, pues hay mucha animación y sobre todo me han parecido preciosos, los guipiles de las señoras, que tienen un color morado de fondo realmente bonito.